Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente, me alegro mucho de que estéis por aquí otra vez. Hoy os traigo un nuevo caso sin resolver, porque es que a mí los casos me gustan que sean intrigantes y los que no están resueltos, en su gran mayoría, son muy, muy intrigantes, porque dejan un montón de preguntas sin contestar, lo que nos deja pensar en qué pudo haber pasado. Pero bueno, son casos sin resolver por alguna razón y los hace bastante tristes, pero a la vez muy retorcidos. Así que este caso pasa hace unos 39 años más o menos y al día de hoy no tiene ninguna respuesta. Es un caso de desaparición de una niña que en aquel entonces tenía tan solo 4 años de edad. Estoy hablando, como habéis podido leer, en el título de Nailene K. Marshall. Así que sin mucho más que agregar, comencemos. Como siempre, vamos a ponernos en situación. Esta historia comienza un 25 de junio de 1983 en un parque nacional que está en Montana. Se llama el Parque de Elena. Alrededor de las montañas Elkhorn se encuentra un prado muy tranquilo que tiene un pequeño río que discurre por allí. Este prado está dentro de lo que os digo, este parque nacional y un grupo de radio aficionados, entre los cuales estaban los padres de Nailene K. Marshall. Se disponían a ir ahí por la tarde para hacer una especie de picnic y para unirse todos por esta afición que tenían a hacer radio. Por esto estaban allí. Había muchos más niños, además de Nailene, y todos estaban jugando juntos mientras sus padres pues hablaban y se lo pasaban bien un rato. Estaban ahí comiendo algo y era un día bonito, soleado, así que nada, descansando. Pensar siempre que esto ocurre en 1983, que no es lo mismo que si ocurriera hoy. ¿Por qué digo esto? Porque nadie estaba directamente mirando hacia los niños. O sea, los tenían medio cerca pero no estaban constantemente vigilándolos como podría pasar ahora. O sea, yo no le quitaría ojos de encima a mis hijos ni por un segundo y creo que nadie lo haría. Incluso alguien que no tiene hijos puede llegar a tener esta sensación de que si los tuvieran no les quitaría ojo de encima. Esto para hoy por hoy es impensable. Pero en aquel entonces no era así. ¿Por qué me pongo tan pesada? Porque, claro, hay que ponerse en situación. Entonces, estos niños estaban jugando. Lo que sí podemos decir es que Nailene era bastante más pequeña que ellos. Tan solo tenía cuatro años. Pero, bueno, que no estaban muy lejos, jugando cerca del río, entre los árboles, escondiéndose, corriendo y tal. Y sería aquí donde Nailene desaparecería. Entonces, ¿cómo es que aquí, en un bosque, donde había un montón de otras personas, pero que todos se conocían, puede desaparecer una niña y nadie darse cuenta? Ninguno de los niños que estaban jugando con ella. Parece un poco, no sé, extraño. La cosa es que, ni bien desaparece Nailene, los niños avisan a los adultos de que no la ven por ningún sitio. Pensar que todos son críos, pero Nailene era la más pequeña. Lo que dijeron estos niños cuando comienzan a buscar a Nailene por todas partes es que ella estaba jugando con dos niñas que le dijeron que se quedara un momento sentada en una roca y no se moviera hasta que ellas volvieran. Y ellas caminaron hacia detrás de un árbol, estarían jugando, o yo qué sé, lo que fuera. Ellos estaban intentando coger ranas, sinceramente, es lo que cuentan. Entonces, en ese momento, otros niños vieron como un hombre al que ninguno de estos niños conocía, que llevaba un chándal de color morado o púrpura, se acercó hacia Nailene. Este hombre llevaba un rato merodeando por ahí y ya se había acercado a otros de los niños. Esto es todo lo que han contado los niños en aquel momento, diciéndoles que quería jugar con ellos a un juego. Este juego se llamaba algo así como perseguir a la sombra. La idea era que, claro, si el sol te da por detrás, la sombra está hacia adelante, o sea que él corría y se suponía que el niño con el que jugara tenía que atrapar la sombra de este hombre. Es un juego que, si nos lo podemos pensar, es bastante siniestro. Porque, claro, lo que hace es que te alejes corriendo y que esta persona vaya detrás tuyo y no veas lo que va a hacer. Este hombre, tengo que decir, que nunca fue identificado y sí que los niños lo describieron. De hecho, hay un retrato robot de él y pudieron describir la ropa de este chándal tan curioso que llevaba, de este color tan llamativo y todo. Y es lo que a mí me parece también bastante extraño, que llevando una ropa de un color así, ningún adulto lo vio y le llamó la atención. La búsqueda de Nailene empezó casi que de inmediato. Se avisó a la policía y se desplegó una gran, gran búsqueda por la zona. Este bosque de Montana no es cualquier cosa, o sea, no es que sea fácil de caminar por allí. Es un bosque que tiene mucha roca, mucho árbol, mucho arbusto, mucha plantadura, que no es sencillo de pasear por él. Y como sabemos, en estas grandes zonas también hay animales peligrosos como pueden ser los osos. O sea, que podía pasar cualquier cosa. Y si bien estamos hablando que esto ocurre un 25 de junio, que ahora mismo en junio nos estamos muriendo de calor, esto pasa en el 83 y en una zona donde por la noche hacía mucho frío. Incluso de día hacía un buen día, pero no hacía un especial calor como para decir que no fuera a bajar más la temperatura. Y digo esto porque Nailene solo llevaba unos shorts y una camiseta y ya está, no tenía nada para abrigarse. Así que urgía bastante que la encontraran antes de que cayera o de que pasara toda la noche, porque ya os digo que el frío ahí es bastante, bastante intenso. Agreguemos a esto que os digo que Nailene no llevaba zapatos, estaba descalza. En un terreno que como os digo es hostil, es rocoso, tiene plantas que pinchan. No podría haber ido muy lejos cuando no había pasado ni siquiera una hora de que había desaparecido. Pero también tenemos que agregar a la descripción de este sitio que se sabe que hay muchos pozos que antes eran minas y que está el lago que está allí, o sea que podría haber caído al agua. Lo que hacía que podía estar, podría estar casi en cualquier parte de este sitio. Es un sitio muy fácil para que se perdiera básicamente, pero buscaron en todos estos sitios. Buscaron en cada pozo de las minas, buscaron en el lago, llevaron buzos, helicópteros, perros. Incluso drenaron gran parte del lago para ver si estaba allí, pero nada. No encontraron ningún rastro. Los perros sí que siguieron el olor de Nailene y se dirigieron hacia más o menos una carretera que está allí, con lo que la primera teoría acabó siendo que Nailene había sido secuestrada. Es que no cabe otra, porque pensar que descalza no podría llegar muy lejos y rastraron absolutamente todo y lo único que señalaron los perros fue esto. Estuvieron durante cinco días buscando durante día y noche. No pararon un solo segundo, sí que hay que decir que la policía en este caso se movió muy rápido y estuvieron todos los cinco días haciendo de todo por encontrarla, pero no hallaron ni una sola pista aparte de este rastro que olieron los perros. Durante el final del día 5 el clima no ayudó y se puso terriblemente malo con lluvias torrenciales y que hacían imposible que pudieran seguir buscando. Además, descendieron muchísimo las temperaturas, lo que también preocupó a la familia, porque quería decir que si por alguna extraña razón aún estaba ahí fuera y no la habían encontrado, con esas lluvias y ese brusco descenso de las temperaturas iba a ser muy difícil que una niña de cuatro años con tan solo un short, una camiseta y descalza pudiera sobrevivir. Así y todo, lloviendo a cántaros y con el clima tan terrible que estaba haciendo, la búsqueda se extendió hasta los diez días, pero había un sentimiento general de que Nailene no estaba allí. Es más, deciros que durante el último día había zonas de este bosque que aún tenían nieve en el suelo, o sea, imaginaros. La cuestión es que este caso comenzó como a enfriarse rápidamente al no encontrar ningún rastro, ninguna pista. Lo único que tenían era lo de este hombre con el chándal de color curioso y ya está. Pero no sería sino hasta 1986 que a la policía le llegaría una extraña, extraña carta muy, muy... No sé, a mí me da escalofríos, muy bizarra, que tenía un matasellos de Madison, Wisconsin. O sea, que desde allí venía. Era, al parecer, un hombre que escribía y que hablaba de Nailene. En esta carta, esta persona decía que tenía a Nailene, y de hecho no la llamaba por este nombre, sino que la llamaba por su segundo nombre, que era Kay. Decía cómo había encontrado Kay, justamente donde los perros habían perdido el rastro, al costado de la carretera, que ella estaba temblando, que tenía mucho miedo, que estaba llorando, y que él la había recogido de allí y explicaba cómo a partir de aquel momento él sentía que no podía separarse de ella. De hecho, hay un trozo de la carta que os voy a leer, que es el que está visible, el que está publicado, porque el resto de la carta no lo he podido encontrar y creo que lo tienen como en una especie de secreto de sumario, a pesar de que han pasado casi 40 años desde entonces. Pero, bueno, os leeré el trozo que tengo y veréis que es como muy, muy perturbadora. La voy a ir traduciendo. Dice lo siguiente. Recogí a Kay en la carretera, justo en el corn, en el área entre Elena y Boulder. A lo que se refiere con este área es al Parque Nacional, la parte donde estaba, en el punto kilométrico, básicamente, de la carretera. Ella estaba llorando y tenía miedo. Yo la sujeté y sentía como estaba temblando, y decidí que me la quedaría para mí y que la amaría. La llevé a casa conmigo. Tengo unos muy buenos ingresos y trabajo desde mi casa, así que no tengo que salir mucho. Viajo mucho también y le enseño en casa. A ella le gusta mucho ir conmigo a todas partes y viajar conmigo. Hemos estado en Oklahoma, New Orleans, Nashville, Chicago, Puerto Rico o Canadá, y también nombra San Francisco. También estuvimos en Inglaterra durante un mes. Nadie nos ha pedido los pasaportes. Su cabello ahora está corto y rizado y es de color marrón. Ha crecido mucho desde entonces. Dice también cuánto mide y cuánto pesa, lo que no es mucho. O sea, dice que pesa unas 50 libras más o menos. Yo diría que es muy poco porque 50 libras son como unos 25 kilos. Así que, para mí entender, o tiene desnutrición o le pasa algo porque pesa muy, muy poco. Y nos daría una señal de que esta niña no es tan feliz y está tan bien como él dice. Seguido esto, explica que se le han caído algunos dientes y que cada mañana se lava los dientes y que, bueno, las costumbres que tiene. Y después de esto, como que falta una hoja de la carta, pero luego hay otra que tiene unas líneas completamente asquerosas y perturbadoras, que dice que cada mañana él lo que logra conseguir es una cucharada de semen. Que Nailin no sabe lo que es eso y afirma no haber abusado de ella de ninguna manera ni haberla, dicen, molested. Que es como que no ha abusado de ella, básicamente lo que nadie puede creerse diciendo las cosas que dice. Seguido a esto, dice que es una niña muy dulce y que ha llegado a amarla muchísimo y ha aprendido a quererla y es por esta razón que no puede dejarla ir. Que entiende el dolor por el que estarán pasando aquellos que la perdieron, pero como él la quiere y la quiere tanto, no puede de ninguna manera dejarla marchar. Seguido a estas cartas que llegaron, también recibieron unas llamadas en un centro que hay para niños desaparecidos, que se encargan de todas estas cosas. El FBI intentó rastrear estas llamadas, de hecho lo hicieron, y se dieron cuenta de que estas llamadas venían de unas cabinas telefónicas que estaban en Madison, Wisconsin. O sea que venían del mismo sitio de donde venían las cartas. Así que podemos decir que muy probablemente era la misma persona. Como todo parecía provenir de esta misma zona, entonces lo que hicieron los investigadores es, el FBI básicamente, es ir aquí y enseñar fotos de Nailin a médicos y dentistas. Por si en algún momento acudía el médico o al dentista, la pudieran reconocer y les llamaran inmediatamente, ni así sabía que era una persona desaparecida. Ellos no dijeron en ningún momento que tanto las cartas como las llamadas provenieran de la misma persona. Dijeron que tal vez no era así, pero yo no le encuentro mucho sentido afirmar algo así, porque las cartas y las llamadas eran como copias unas de las otras. O sea, el que llamaba sabía sobre las cartas y lo que decía en las cartas era como muy detallado, así que sí, probablemente era la misma persona. De hecho, llegaron a rastrear una de las últimas llamadas y se había hecho de un sitio, una farmacia que estaba a unas 30 millas de las otras cabinas, que son como, no me quiero equivocar, pero la mitad en kilómetros. Así que no era un sitio, no era una locación muy lejana. O sea que seguramente aquella persona que había enviado las cartas y había hecho las llamadas estaba por ahí, no muy lejos. Luego las cartas se mantuvieron y se mantienen en secreto porque, según dijo el FBI, contienen información muy importante para ellos, que describe cosas que les hacen creer que estas cartas no son ninguna tontería, sino que son algo, una prueba fundamental, una prueba fuerte de lo que había pasado. Más adelante hubo un avistamiento en Janisville, en un restaurante donde se dijo que habían visto a Nailene. Con este caso pasaron varias cosas que, no sé, lo hacen peculiar, lo hacen aún más raro. Una de ellas es que cuando este caso salió en Unsolved Mysteries, por allá por el año 90, una persona llamó por teléfono diciendo que estaba casi seguro que una chica que había estudiado con él en el colegio era Nailene. Así que la policía fue hacia allá y encontraron a esta chica, pero no era Nailene. Pero, curiosamente, esta chica también era una persona desaparecida y ella no lo sabía. Esta niña había sido, digamos que, secuestrada por su padre, quien no tenía la custodia de esta niña, y se la había quitado a su madre. Lo que pasa es que ella era muy pequeña cuando todo esto había ocurrido y no se había dado cuenta. Así que, intentando resolver un caso, se resolvió otro de forma muy inesperada. Además de todo esto, si veis el programa, que os lo dejaré por aquí abajo, es el último trozo de ese episodio de Unsolved Mysteries, cuando hablan del caso de Nailene. Veréis que sale la madre de Nailene hablando. Es una mujer que se ve así como muy tranquila, como muy dulce. Y esta mujer tuvo un muy trágico destino. Esta mujer estaba en México con su marido, que no es el padre de Nailene. Él, al parecer, tenía negocios allí y allí, en México, la secuestran y la violan. Lo que pasó es que las autoridades mexicanas decidieron como encubrir todo esto y decir que no había pasado nada de esto y que ella se había suicidado. El problema es que no podría haberse suicidado con las manos atadas atrás de la espalda. Dijeron que no había sido violada, pero luego se pudo comprobar que sí. Tenía signos de haber sufrido una agresión sexual. Así que tampoco acabó bien para la madre de Nailene, al contrario. Vale, entonces vamos a ver algunas de las teorías de qué es lo que pudo pasar con Nailene. Hay una teoría que dice que pudo haber sido su padrastro y no sé yo. Lo dicen porque luego le pasó esto a la madre de Nailene cuando ella fue a buscar un sitio para vivir con él en México y de repente apareció así en un hotel. Si él hubiera querido hacerle algo a Nailene, no hubiera esperado para ir a un picnic lleno de personas. O sea, no hace falta ponerse en tanto riesgo. Así que me parece muy difícil que hubiera sido él quien hubiera orquestado todo esto para luego seguir con su madre durante cuantos años, desde el 83 hasta el 95 que le pasa esto a su madre y hacerle lo mismo no tiene mucho sentido. Creo que corrió con increíble mala suerte y ya está. Luego hay otra teoría que dice que es evidente, que es que simplemente tal vez Nailene cayó en alguno de estos pozos o está en alguna parte del bosque y nunca se la pudo encontrar por lo terriblemente difícil que es ir por este terreno porque ya os digo que es un bosque muy escarpado, muchas piedras, muchas plantas de estas duras y es difícil andar por allí, además está el pantano y tal. La otra teoría es lo que hemos visto hasta entonces y la razón por la cual la policía no quiere enseñar el total de las cartas y vendría a ser que la persona que tiene a Nailene es la misma persona que hizo las llamadas y que envió las cartas y que de hecho entonces todo lo que cuenta es verdad desde su punto de vista y la tendría secuestrada y seguramente abusaría de ella, lo que es increíblemente triste. Pero hay aún una tercera teoría muy interesante y es que hay mucha gente que cree por el gran parecido que tienen que Nailene puede ser la Jane Doe del condado de Raising. ¿Y quién es la Jane Doe del condado de Raising? Pues es una chica que encontraron muerta con una aparente desnutrición, con ropa de hombre que no correspondía a su talla, con el pelo corto y rizado tal y como dice la carta y con signos en su cuerpo de haber pasado una muy muy mala vida, una chica que nunca fue identificada y que muchos creen que puede ser Nailene. La cosa con esta chica no identificada es que le hicieron una prueba que se llama la prueba del isótopo. Con esta prueba lo que hacen es determinar de dónde puede llegar a ser una persona por los dientes y por diferentes cosas que hay en los huesos. ¿Por qué? Porque depende el agua que bebemos, el aire que respiramos, etcétera, el sitio donde nos criamos, nuestro cuerpo se desarrolla de una forma y se empapa de diferentes minerales y cosas que tienen que ver con esa zona. No sé si lo estoy explicando bien, pero a grandes rasgos vendría a ser esto. Entonces, esta Jane Doe da la casualidad que le hicieron esta prueba y que vieron que muy probablemente era de Montana, Alaska o Canadá. Y casualmente Nailene nació y se crió hasta solo los cuatro años, pero bueno, que es de allí, de Montana. Entonces, también cuadra por este lado. Seguido a esto, lo que os dije, que la carta, este psicópata dice que Nailene ahora tiene el pelo corto, rizado y marrón y esta chica encontrada tenía el pelo exactamente así, corto, rizado y marrón. Y encontrarla con esta ropa que no es de su talla y que es de hombre podría estar señalando que esta chica tal vez había sido secuestrada y mantenida en cautiverio y que la habían vestido con cualquier cosa que su secuestrador tuviera por allí. Y si su secuestrador era este hombre que hacía las llamadas y escribía las cartas, pues le pondría cualquier ropa suya sin importar si era de su talla o no, simplemente porque no iba a sacarla de dentro de su casa. Esta Jane Doe estaba muy malherida, estaba terriblemente golpeada y es a causa de estos golpes que había muerto, pero tenía signos de haber sido maltratada durante bastante, bastante tiempo en su corta vida, con lo que también nos señalaría que podría ser Nailene a quien con cuatro años habrían secuestrado, habrían maltratado durante todo ese tiempo y por eso tendría estas señales que indicarían justamente esto. La otra cosa que hace pensar bastante que podría ser esta Jane Doe, podría ser Nailene, son los signos que mostraba su cuerpo de, por ejemplo, que le faltaban varios dientes, lo que quiere decir que no podía lavárselos, o sea, no podía ser capaz de cuidar de sí misma, aparte de, como os he dicho, de la desnutrición. Y el estudio forense determinó que había sido abusada de todas las maneras posibles durante mucho, mucho tiempo, que su muerte había sido una muerte brutal, o sea, con alevosía, y que no había tenido, por supuesto, una buena vida, sino todo lo contrario. Entonces, esto podría decirnos, claro, que las cartas eran ciertas y que esta niña probablemente sea Nailene. Lo siguiente también es que los forenses intentaron determinar la edad, pero como cuando un cuerpo está tan en malas condiciones por haber pasado una vida tan terrible, es difícil determinar la edad. Dijeron que podían situarla entre los 18 y los 30, lo que me parece un rasgo muy, no sé, es como un periodo de tiempo muy largo para determinar una edad entre los 18 y los 30. Pero bueno, pensar que Nailene en aquel entonces habría tenido 20 años, así que también entra allí. Lo que no soy capaz de deciros es de si la policía tomó en consideración que esta podía ser Nailene o no, o sea, no lo sé, no lo he podido encontrar. Entonces pasaré a contaros la última teoría que, es que no sé si, bueno, es una teoría, os la contaré ya y luego vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Según el tío de Nailene, que estaba aquel día del picnic de los radioaficionados, dice que vio a dos personas y los describió y de esto se hizo un retrato robot, era una pareja, un hombre y una mujer. Esta imagen dio la vuelta por internet y mucha gente dice que estas dos personas se parecen a Sharon y a Delano Floyd. ¿Y quiénes son estas personas? Pues veréis, os haré el caso para que sepáis quiénes son. Pero os puedo decir que ella pasó una de las vidas más duras que una persona puede pasar. Sí, una vida espantosa, una vida de mentiras de la mano de este sujeto y él es un completo psicópata. Yo no sé si por aquel entonces ellos podían estar por esta zona, ya os los diré en el vídeo que haga de ellos dos. Pero ya él había sido parte ya anteriormente de un secuestro de una niña. Bueno, no, de uno no, de más de uno. Entonces hay gente que dice que pudo haber estado este tipo por aquí y que podría haber secuestrado a Nailene. Pero bueno, el único que dijo que los vio fue el tío de Nailene y describió a dos personas que vio pasar y tal vez podrían haber sido cualquiera. Hay mucha gente que se parece, o sea que tampoco. Pero bueno, estas son todas las teorías y deciros que hasta el día de hoy no se sabe más nada, no se sabe qué ha pasado con Nailene K. Marshall. Y hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, decirme qué pensáis de todo esto. Dejármelo aquí en los comentarios que los estoy leyendo. Decirme si conocíais el caso, si no, lo que queráis, vuestros pensamientos. ¿Cuál creéis que es la teoría más acertada? Me gustaría saber, no sé, yo creo que las cartas son ciertas. Pero bueno, a ver qué pensáis vosotros. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.